Bien, estamos en la... Inversa. ¿De acuerdo? Nosotros ya teníamos en el sistema homogéneo... La posición del punto final con respecto al mundo... Que era la multiplicación de 0, 1... De 1, 2... De n-1 hasta n... De la posición de F con respecto al enésimo sistema de referencia. ¿No? Que en el último punto era 0,000 del punto F. Y teníamos una ecuación en términos de X, Y y Z. ¿Sí? Tres ecuaciones con tres incógnitas. Para nuestro ejemplo. ¿No? A ver... Alguien que medique la ecuación que teníamos... ¿Cuánto era X? ¿Cuánto habíamos quedado? Del ejercicio que estábamos desarrollando paso a paso. Profesor, ¿le listo? Ya, por favor, dítenme, señorita. Bueno, ok. X es... Menos A2, coseno de 1. A2 ya teníamos valores, creo. Pero bueno, ya. Coseno de... Q1. Eh... Q1. Más... Seno de Q1. Entre paréntesis... Ajá. L3, seno de Q3. Más Q2, menos 2L2. Más Q2. Menos 2L2. Eh... L... No, no. Sí, está bien, profesor. Está bien, está bien. ¿Cierra paréntesis? Sí, cierre corchetes. Ya. Ya, Y... Y... Menos A2... Seno de Q1... Menos... Coseno de Q1... Entre corchetes... L3... Seno de Q3... Más Q2... Menos 2L2... Z... L1... Más... L3... Por coseno de Q3... ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí teníamos... Ya. Hasta ahí... Para cualquier sistema, caballeros. ¿Ya? No hay problema en forma general... Eh... Con... Con... Diferente tipo de articulación... Con diferente tipo de eslabón... En general, hasta aquí se puede llegar. ¿De acuerdo? El problema va... En la cinemática inversa. ¿Ya? Que solo es una solución particular... Para el sistema en particular. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos que reemplazar. A2 se conoce. Si mal no recuerdo... Creo que L1 era 5... L2 era... 3... 2 profetas. 2, ya. L1 era 1. L3. L3... 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 A1 era 0... A2... ¿1? Sí, 1. Ya. Estos son constantes. Son datos. Del sistema. Para resolver. Y luego... Bueno... ¿Qué más? Entonces... Reemplazan los valores porque quiero resolver para este sistema. ¿Ya? Entonces, A2... Acá en la ecuación... Lo reemplazamos por 1... L3... Por 1... Y... Q2... L2... Por 2... ¿Sí? La señorita que me listó... Número... De la primera a 27, profesor. Ya, 27. Hasta ahí vuelvo a recalcar... Denavit Hartenberg que nos hace la vida fácil. La vida de regreso... Solo ahí vamos a ver un método... Pero hay muchos más... ¿De acuerdo? A ver... Como la solución es particular... A ver... Convertimos esta ecuación... Pero reemplazando los valores del sistema en particular... A2... L3... Y L2... A ver... A ver... El signo 1... ¿Está? Presente... Dícteme... Ya con la conversión... X... Menos 1... Ya... Menos coseno de Q no será... ¿Ya? Ah, sí... Ah... Es que... Q1 era 0... O... No, no, no... Q1 no... Ah, ya, sí... En términos de Q... Ahí... Menos... Q1 más... A... Sena de Q1... O tiene usted otra ecuación... No lo sé por qué está dudando... Ya... Es que... Ya teníamos valores para Q1, Q2 y Q3... Eh... Sí... Que eran... Teníamos valores... No, no, no... Ah, sí... Y lo único que nos faltaba era ver si... O sea, reemplazando con estos datos... Ver si no salía igual que el ejercicio anterior que habíamos hecho por cinemática directa... ¿Y sale? Sí... Le iba a distar ya los valores nada más... Claro... Debería salir... La comprobación que todos hemos hecho, hemos indicado, ¿no? Que con Q1, 0... Q2, 0... Y Q3, 0... Debía salir tal igual como... Este... Nos los dictaba el... 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 El ejemplo... Eso era para comprobar... O sea, comprobar que este sistema de ecuaciones está bien, ¿sí? Ah, ok... Todo esto... Poner en 0... ¿Sí? Es para comprobar este sistema... ¿Sí? Es comprobación... Debió haber salido, creo, X... ¿Cuánto? Si alguien me ayuda... X-1... ¿No? Sí... Vamos a ver... Estamos siguiendo lo de la clase anterior nada más, ¿ya? Lo estamos haciendo detalladamente, digamos... X... Debía salir menos 1... Y... Sí... 4... Y Z... 6... 6, ¿sí? Con estos valores... De 0... Reemplazándose... En los sistemas de ecuaciones... Que nos ha dado... De Navid y Hartenberg... Hasta aquí... Nos han ayudado... Y he comprobado que para estos valores de 0, 0, 0, 0... Reemplazándose en las ecuaciones con los valores de los datos... X debió ser menos 1... Y 4... Entonces... Esto es comprobación... Ahora estamos siguiendo el siguiente paso... Ah, ok... ¿Ya? Para hacer colectivo... Entonces... Ahora... Estoy tratando de tener una relación mucho más sencilla... Ojo que ya di esta tarea que debían haber despejado... ¿Cuántas ecuaciones son, señorita? 3... ¿Cuántas incógnitas? 3... La teoría dice que se puede... Resolver... ¿Verdad? Sí... Ya... Entonces... Estamos viendo hasta ahí... A ver... Ok... ¿Para todos? Sí, por favor... Seno de Q3... Seno de Q3... Menos 4... Q3... Menos... Q2... Q2... Ajá... Q2... Más Q2... Menos 4... Ya está... Y... Es... Menos... Seno de Q1... Menos coseno de Q1... Por seno de Q3... Por seno de Q3... Más... Q2... Menos 4... Esa es 5 más... Este era entre paréntesis... No... Así está bien... El de 1, ya... 5... Más... Eh... Coseno de Q3... Ya... Ya... Hasta ahí... Alguien de la sala... Que no se ha entendido... De cómo estamos resolviendo... Cinemática inversa... Por favor... Todo está entendido... Bien... Por favor... Nos estamos dando el tiempo... Para hacer todo paso a paso... Sí... Bien... Entonces... Yo ya tengo... X... En función de Q1... Q2... Y Q3... Tengo Y... En función de Q1... Q2... Y Q3... Tengo TT... En función de Q1... Q2... Y Q3... Cinemática directa... Bien resuelta... Por... Ahora... Tengo que hacer... El problema de sistemática inversa... Tengo que despejar... ¿De acuerdo? ¿Quiénes han hecho el despeje? Número... Un punto sobre el examen... Un punto sobre el examen... Un punto sobre el examen... A ver, por favor... Sí... ¿Sabes qué? Uh... Profesor... Yo he hallado... En los valores de... X, Y, Z... Pero ya reemplazando con los valores de Q que nos daban. Acá, en la parte verde. No, no, con los, había anteriores valores, que era 135, menos 45 grados, con eso. Claro, ese era un ejercicio, porque a Q le puedo dar otro ángulo, 125 grados, a Q2, 0.5, y a Q3, otro ángulo. Ese es otro, el problema de cinemática directa, es decir, puedo hallar el X, Y y Z, la posición final. Teniendo el espacio articular, es decir, Q1, Q2 y Q3. Esto es cinemática directa. O sea, ¿cuánto va a valer X si a Q1, Q2, Q3 le doy un valor? Ese es el problema de cinemática directa, vuelvo a recalcar, ya está totalmente resuelta. Lo de acá es, ¿qué deseamos? Que me diste cuánto es Q1 en términos de una función de X, Y y Z. ¿Cuánto va a ser Q2 en términos de X, Y y Z? ¿Cuánto es Q3 en términos de X, Y y Z? Eso es lo que estoy esperando. ¿Ya? ¿Sí se entiende, señorita? Sí, profe. Ya, ok. A ver, por un punto sobre el examen, ¿cuánto es el despeje? La teoría dice que tengo tres ecuaciones. Uno, dos y tres. ¿Cuántas y tantas? Tengo tres. Q1, Q2 y Q3, ¿de acuerdo? Para poder resolver entonces. Yo puedo hallar correspondientemente todos los valores. Solo que para aquí el despejar se necesita de algunas propiedades trigonométricas. ¿De acuerdo? ¿Por qué todo está en función de senos y cosenos? ¿Alguien? Mientras tanto, llamaremos la lista. ¿Hizo el despeje? Estoy haciendo, profe. Está complicando un poco. Tres. Presente, profe. ¿Ha hecho el despeje? También lo estoy haciendo. Ya, a ver. A los cinco primeros. Vamos a dar 15 minutos. ¿De acuerdo? La solución de cinemática inversa es particular, porque está resuelto para un conjunto de datos en particular. No hay una solución genérica, como en este caso, para cinemática directa. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como no vamos a implementar el brazo, entonces este tema quedaría hasta ahí, ¿no? Entonces, cualquier sistema, podemos modelarlo, podemos resolver el problema de cinemática directa, y luego el problema de cinemática inversa. Y luego tenemos que, para complementar, ya que sé cómo controlar, qué valores debo dar, tenemos que entrar al área de visión artificial. Entonces, hoy terminamos con este tema. A ver, ¿quién? La cinemática inversa en el brazo del robot. Entonces, ¿cómo se utiliza? Usted va a tener el punto final. Entonces, por ejemplo, yo quiero utilizarlo para juego de ajedrez o de damas. ¿Sí? Cada punto es una posición. ¿Sí? Usted quiere ir a la posición, no sé, de la torre. Es una posición de la torre con respecto al mundo. Usted quiere ir a la posición, no sé, de la torre con respecto al punto final del brazo. ¿Ya? ¿Pero qué necesita? ¿Cuánto debe ir el Q1, cuánto debe ir el Q2 y cuánto debe ir el QN? Porque el punto final del brazo, según las dimensiones de sus eslabones, según esas articulaciones, entonces, como su objetivo es la posición de la torre, ¿sí? Entonces, el brazo tiene que ir hasta ahí. Y luego, coger la torre. Pero primero tiene que ir hasta ahí. Entonces, cinemática inversa. Yo deseo ir a la posición X, Y y Z. ¿Sí? Y me tiene que dar usted cuánto va a valer Q1, Q2 y Q3. Ah, ya tiene que girar el primer motor en 35 grados. Entonces, la extensión tendrá que ampliarla en 2 centímetros y el último ángulo en 30 grados. Entonces, ya coge la dama. ¿Y dónde quiere ponerlo? A una posición final. Como la torre tiene otro tipo de movimientos, entonces yo puedo poner hasta esta otra posición. Posición de la torre final con respecto al mundo. Para llegar a este punto, igualmente, ¿cuánto necesita poner en Q1, en Q2 y en Q3? Ahí va mi cinemática inversa. ¿Se entendió, caballero? Sí, más o menos. Tengo ni idea. Ok. Esto, por ejemplo, esta fórmula va a servir solo para un brazo robótico que tiene Q1, Q2, Q3, nada más. ¿No es cierto? Sí, pero hasta este punto pueden ser todas las eslabones que nosotros querramos. Ok. Y todas las articulaciones. Sí, por ejemplo, si le aumentamos un Q4, por ejemplo, toda la fórmula también cambiaría. Claro. ¿Cuántas incógnitas serían? Son cuatro. ¿Y ecuaciones? X y Z nada más. Son tres. Ahí ya. No habría una solución. Habría que hacer restricciones. Poner el valor de Q1 cuando valga cera. ¿De acuerdo? ¿Qué valores? ¿A qué posiciones puedo llegar? O poner a Q2 que solo valga con 1, ¿no? Entonces, ya son soluciones particulares. ¿Sí? Yo, profesor. Yo. O sea, no hay una solución general, sino hay. Entonces, ahí, con respecto a todos, ya empieza a analizarse según para qué cosa está el brazo construido, ¿no? Si es para jugar damas, entonces, y aquí está el brazo. Entonces, la extensión del brazo solo sería, pues, para derrotación, 90 grados. ¿Sí? Con todo. Porque no puede, no necesita girar 360 grados en el brazo para jugar damas. Máximo necesita, ya hemos visto qué edad, creo, son los 90 grados de giro. No necesita toda la amplitud de todos los motores, sino un rango, de acuerdo al problema específico. Entonces, se empieza a dar soluciones particulares. ¿Sí? A ver el despeje de esa ecuación. Bueno, de Z puedo hallar cuánto es Q3. Entonces, por ahí. ¿Sí? 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 Gracias. 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 ¿Eso no sería una variable? Sí, es variable. ¿Y entonces en todos casos sólo tendríamos que dejar Q1 y Q3? ¿Le puedo dictar mi respuesta? Ya. Número. Q1 es arcotántico. No, número 3, disculpe. 30. Ya. Tiene una solución en términos de Q1 y Q2 y Q1 y Q3. Q1 y Q3. Y Q2 lo tiene. Fijo. Sí, como variable. Ya. Ok. Damos un tiempo más, ¿ya? Ya. Démosle un tiempo más para que sus compañeros resuelvan. ¿Sí? ¿Alguien más tiene? ¿Tiene? Sí. ¿Alguien más tiene? Sí. Sí. ¿Alguien más tiene? ¿Alguien más tiene? Gracias. 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 Alguien más? Por favor, todos miramos. Ya, el señor 30 tiene una solución. Bueno, vamos a recordar algunas relaciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, seno de la suma de dos ángulos, seno de la diferencia, coseno de la diferencia, ¿de acuerdo? Perdón. Seno de la suma de dos ángulos es el seno del primer ángulo por el coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del primero. Seno de la diferencia es el seno del primero por el coseno del segundo, menos el coseno del primero por el seno del segundo. Por ejemplo, el coseno de la diferencia es el coseno del primero por el coseno del segundo, más el seno del primero por el seno del segundo. En particular vamos a usar estas segundas relaciones, dependiendo de cómo vaya a resolver, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que X es igual a menos coseno de Q1 más seno de Q1 por asterisco. A donde hemos llamado asterisco a toda la relación seno de Q3 más Q2 menos 4, ¿sí? Asterisco, para que sea mejor la solución. También tenemos que X es igual a menos menos, pero estoy factorizando el signo menos, entonces va a ser de corchete, de seno de Q1 más coseno de Q1 por asterisco. Asterisco ya estoy reemplazando por toda esta expresión. Y Z es 5 más coseno de Q3, eso no hay duda. De acuerdo, X, ¿de acuerdo? Entonces, estoy ordenándolo, ¿sí? Para que sea seno en el primer término por asterisco menos coseno de Q1. ¿Sí? Entonces, se está ordenando, no he hecho nada. Está ordenándose. De ahí, yo voy a hacer que sea igual y tratar de comparar con la ecuación 2. ¿Sí? Tratando de hacer aparecer. Sigue siendo seno de Q1 y a este asterisco le voy a hacer que sea el coseno de un ángulo A. Cualquiera. ¿Sí? Menos coseno y seno de A. Entonces, de aquí, ¿qué cosa sale? Que coseno de A es el asterisco, es toda esta relación. ¿Sí? Y que seno de A es 1, porque aquí está 1, aquí no hay nada. Voy a tener seno de A. Entonces, ya tengo la relación. ¿A qué expresión es esta? Es igual al seno de la diferencia. Al seno de Q1 menos A. ¿Sí? Primera relación. Para Y. Y ya he factorizado el seno negativo. Entonces, aquí está seno de Q1 más coseno de Q1. ¿1 cuánto era? Aquí está. Ah, es seno de A. Lo estoy reemplazando en todo caso. ¿Sí? 1, porque aquí está solo el valor de 1, en el valor de Y. Aquí está 1. ¿Y cuánto hemos dicho que va a ser? 1. 0. Coseno de, ¿y qué es asterisco? ¿Sí? Coseno de A, porque ya he tenido. ¿A qué es igual toda esta relación? Entonces, coseno de alfa por, bueno, en orden, ¿sí? Porque es lo mismo. Seno de alfa por seno de beta más coseno de alfa o coseno de beta. Esto simplemente es la relación 3. Que es coseno de Q1 menos coseno de A. ¿De acuerdo? No, ordenando. No, ordenando. No, ordenando. Que primero aparezcan los senos y luego los cosenos, no va a alterar en nada la relación de coseno. Pero sí el signo negativo. Entonces, de X, de la primera relación, como ya sé que es la relación, entonces, X es el arco seno. ¿Sí? Y de Q1 menos A. Y, el arco seno de menos Y del valor final de donde yo quiero llegar, va a ser Q1 menos A. También. Y Z está en términos. Entonces, para hallar A, que va a ser el correspondiente, yo ya sé, pues, cuánto va a ser Q3, que está en el K3. Vaya a la posición Z, X, Y, Z, cualquiera que estos valores fuesen. Entonces, yo reemplazo primero con Z, ¿no? Paso 1. Hallamos Z. ¿Sí? Con Z hallo Q3 y con Q3 hallamos los valores correspondientes. Q2 es una constante. ¿De acuerdo? El cual vamos a tener que variar. ¿Sí? Con 1, con 2 o con 3 correspondientemente. Y luego hallar los valores de Q1, Q2 y Q3. Entonces, despejando respectivamente para las ecuaciones. Ese sería una solución particular. ¿Por qué? Q2 vamos a darles nosotros un valor correspondiente. ¿Sí? Primero hallamos cuánto va a ser Q3. ¿Sí? Dándonos su Z, ¿no? No sé. Un valor determinado. Y luego, con SQ3 hallamos para coseno de A y coseno de B, correspondientemente, para A. Lo cual reemplazamos Y, Z, cuánto va a ser el arco. Y Q1 va a ser menos ese valor correspondiente. ¿Alguna consulta sobre la solución planteada? Es 1, no es la única. Es la única que más o menos se adecua al sistema de ecuaciones que tenemos. ¿Alguien? Una consulta, profesor. Sobre el seno del ángulo del A, que sea 1. Yo estoy acomodando. ¿De acuerdo? O sea, para mi sistema, aquí tengo las relaciones X, Y y Z que hemos tenido por D, Navidad y Hartenberg. ¿Sí? Aquí está asterisco multiplicado por asterisco. Y acá, no está pues por nada. Está multiplicado por 1. Entonces, ese mi ángulo A que vamos a hallar, digo que su seno va a ser 1. Y coseno de A va a ser todo asterisco. Es de acuerdo a mi sistema. De repente aquí aparece otro factor para otro sistema. Entonces, va a ser otra solución particular. Sale de la relación. ¿Sí? Aquí está. Seno de Q por asterisco menos coseno. Tan solo. Entonces, yo llamo a este valor coseno de A y a este valor 1 seno de A. ¿Sí? ¿Aló? Sí, profesor. Pero la cuestión es que, mira, cuando es un seno de un ángulo que sea 1, o sea, sería que el coseno sería 0. O sea, el asterisco va a ser 0. Ya. Ya, el coseno va a ser 0. Entonces, todo el otro valor va a ser 0. Sí, no lo había visto para ahí. Ese valor correspondiente. De repente, con esa solución también sale. Todo ese término, el coseno de A, va a ser 0. Y de acá a este disco yo puedo despejar. ¿Me entiende? Sigue siendo la misma relación, ¿ah? No varía en nada. Solo que usted ha agregado. Bueno, si esto va a decir que ese es 1, entonces A, el coseno va a ser 0. Pero a quien estoy llamando, entonces, toda esta relación debe ser 0. Y aquí ya puedo despejar este... Q2. ¿Aló? Sí, profesor. No se contrapone, ¿verdad? Puede ser en casos especiales, tal vez. Ya, por eso, pues. Si usted ha analizado esto, entonces, para que sea verdad esto, entonces, usted me dice, ah, ya, entonces, el coseno debe ser 0. Lo cual no replico. Pero entonces, ¿a qué cosa he llamado yo? A toda esta relación. Y ahí ya puedo hallar el Q3, el Q2. Que no lo he hallado, yo lo había tomado rápidamente como una constante. Pero sí, con lo que usted dice, puedo sacar Q2 y puedo resolver cuántos X, cuántos Y y cuántos Z. Sí, profesor. Estaría complementando. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Qué número es? 10. 10. 10. Sí, se entendió, ¿verdad? Los señores, el señor ha analizado, bueno, yo también lo estoy resolviendo al mismo tiempo que ustedes. Son varios sistemas, no es único. Los sistemas me los invento, digamos así. Entonces, sí, si aquí yo llamo que va a ser 1 porque me está dando el factor y a todo lo demás le he llamado coseno, el coseno va a ser 0. Bueno, si este es 1, entonces el coseno va a ser 0. Entonces, coherentemente, toda esta relación va a tener que ser 0. Como ya tengo Q3, y acá puedo hallar Q2, entonces, y ahí puedo hallar Q1 correspondientemente en dos sistemas de ecuaciones para hallar. Entonces, no se contrapone. ¿Alguna pregunta más sobre esta propuesta de solución? Puede haber otra asociando más valores. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Primero hallamos el Z, del Z hallamos el Q3, del Q3 con la relación que acaba de decir el señor que debe ser 0, entonces ya tengo cuánto es Q2, de acuerdo, para el valor correspondiente que vaya a ser, con Q3, y lo halló Q1 con las anteriores ecuaciones que hemos despejado. Profesor, en todo caso, el valor de 0 que le está dando, lo que está todo dentro de ese paréntesis, para todos los casos particulares, ¿siempre va a ser igual a 0 ese valor? Sí, porque ese es el convenio que yo le he dado. Aquí es 1 y aquí es asterisco. A 1 le he dado que sea seno, tratando de acomodar a mi fórmula, ¿no? De seno de las diferencias de los ángulos. ¿Sí? Pero, ese valor de 0 que se está hallándose en el valor de A. Coseno de A es 0. El coseno. Sí. El coseno. Sí, pero ese valor sería un caso particular para la forma en la que lo resolvió usted o para todos los casos? Sería particular. Particular. Porque yo estoy asociando. No sé si me va a salir acá una solución general. Pero la teoría dice que debe haber una solución ya teniendo 3 incógnitas incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Aló? Sí, sí, profe. Sí, me entendí. ¿Le puedo hacer una consulta? Dígame. ¿Le puedo hacer una consulta, profe? Sí, dígame. Ya, si hacemos que si hacemos que todo ese valor sea igual a 0 en la ecuación de arriba cuando lo reemplaza con asterisco seno de Q1 y el asterisco entre entre paréntesis está ahí arriba no sería toda esa relación 0 entonces X sería eso. Esto estoy viendo ahorita, ¿no? Estaría cancelando y eliminando este soluciones. Sí, profe. Pero no sé si eso no me vaya a eliminar estaría eliminando eso, ¿no es cierto? Claro, entonces X solamente sería igual a menos coseno de Q1. Claro y hallando de ahí. Por eso, como le digo no estoy diciendo que se niegue. Yo le he hecho hasta una parte rápidamente el análisis. Si de eso sale que eso se elimina entonces el valor de Q1 sale mucho más rápido. Ya no tendría como acá dos relaciones. ¿Están viendo esa parte de abajo? ¿Aló? Sí, sí, profe, sí. ¿Sí? Entonces ya saldría el Q1 mucho más rápido. ¿Se entiende? Sí. Claro. O sea, no lo que ustedes acaban de analizar es correcto. Si esto va a ser cero entonces acá se hace cero. Todo entonces la relación de X esto es cero solo va a estar en Q sub coseno de Q1 entonces de acá ya podría despejar rápidamente ¿Sí? Sin hacer mucho relación. ¿Aló? Sí, profe. Pero entonces claro se han hecho una serie de artificios ¿no? ¿Para qué? En forma general lo cual ha dicho el señor que está correcto que esto debe ser cero de acá puedo hallar el Q2 ¿Sí? También tengo X y Y los valores correspondientes ¿Cuánto pueden ser? y aquí también puedo despejar el valor de Q1 y el valor de Q2 Ya, profe. Gracias. Una última pregunta, profe. ¿Se puede hallar también de manera geométrica? ¿Sí, no? Hay el método de forma geométrica pero tendríamos que ver gráficamente el sistema ¿Sí? Si una solución es hallar porque los valores de Q1 y Q2 tienen un ángulo entonces geométricamente parcialmente se tendría que analizar el movimiento y hacer otras ecuaciones Aquí por Denavit y Hartenberg esta es la ecuación que tengo ¿Sí? X y Y en términos de Q1 Q2 Q3 Al partir de hacer el análisis geométrico del mismo equipo puedo hallar más ecuaciones distintas a lo que me ha dado Hartenberg Entonces ¿Que me pueden ayudar a hallar la solución? Sí ¿Se entiende? Sí, profe gracias O sea de analizar geométricamente gráficamente el sistema articulado puedo hallar otras relaciones más ¿Sí? En términos de Q1 Q2 los eslabones qué sé yo se puede ¿Sí? Pero con lo que nos ha dado Denavit y Hartenberg son tres ecuaciones y tres tritógnicas que sí deberíamos nosotros tener una solución particular para un valor de X, Y, Y, Z ¿Sí? Desplazamos 1, 1, 1, 1 ¿Sí? En general ¿Sí? A ver este hallar Q1 Q2 y Q3 con todo lo que tenemos para la posición 1, 1, 1 0 grados y 90 no no salí yo quiero llegar a la posición 1, 1, 1 ¿Cuánto debe ser Q1 Q2 y Q3? Como Z es 1 entonces yo tengo que hallar acá ¿Sí? Naturalmente ¿Cuál es el arco cuyo coseno es menos 5? Ahí va a haber una incoherencia ¿No es cierto? Porque ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es menos 4? ¿Existe? No existe No existe Entonces a esa posición de Z no voy a llegar nunca Entonces ¿A qué posición es de Z? Entonces ahí van las soluciones en forma general esto tendríamos para evaluar pero de acuerdo al punto donde tengo que llenar porque el robot no me acuerdo cómo está el diseño de repente no llega a esta posición Ah ya entonces a ver en 4.5 ¿Sí? ¿A esa posición ¿Podrá llegar? Tampoco ¿Por qué? Sí, sí, sí llega Sí llega ¿Por qué llega caballero? Está hablando No llega No llega porque se pasa 4.5 menos 5 ¿Cuánto es? 120 grados profesor Q3 Claro Hay solución Pero nunca va a haber un ángulo cuyo coseno es más de 1 y menos de menos 1 Entonces aquí en mi solución ¿No? Entonces no puedo dar 100 para Z Imposible No va a poder Entonces ahí ya hay un análisis que se tiene que hacer para la solución cinemática inversa Ah, ya Entonces Z tiene que estar entre 4 9 Y no puede ser pues 9 6 4 y 6 5 6 ¿Por qué 5? Si es 4 aquí sale menos 1 y si es 6 vale 1 Entonces solo Z va a variar puede variar en estos valores para que este sistema de ecuación valga porque es un arco cuyo coseno es Entonces el arco cuyo coseno puede variar solo entre menos 1 y 1 Entonces ahí está Ah, ya Z tiene que con esos valores ya tengo Q3 que lo puedo reemplazar en A correspondiente con la ecuación que tenemos aquí está A Sí Profeo una pregunta Dígame usted De acuerdo al gráfico los ejes de rotación en Z es como en Z es todo el ángulo ¿no? Q1 podría variar entre 0 y 360 creo Q1 sí Pero claro entonces la altura mínima en Z sería 5 pero no podría ir más allá profe porque los ejes de rotación no permiten que vaya para arriba Como le digo no estoy viendo de acuerdo al gráfico que podríamos hacer otras relaciones más aquí simplemente con y sobre eso me estoy analizando y ya debe haber una opción ¿de acuerdo? No sé de extensión qué sé yo pero según mi ecuación como usted dice solo puede ir hasta 5 bueno no sé porque hemos analizado solo esta primera parte la segunda faltaría analizar ¿cuánto sale Q3? Q3 para Z 4.5 sale tanto lo reemplazo en la ecuación A ¿cuánto vale? la ecuación ah ya entonces vale tanto y eso es igual a 0 y ya tengo Q2 si tengo Q2 y hemos visto que va a ser 0 entonces Q1 se va a reducir ¿sí? lo que ha dicho el caballero que esta ecuación va a ser 0 entonces acá sería 0 sí necesariamente para ver entonces aquí esta ecuación de color verde se reduciría un poco más ya podría haya Q1 y Q2 ¿se entiende? a ver señores para 4.5 ¿sí? ya sé que ¿cuánto es Q3? ¿cuánto va a ser Q2 y Q1? analizando porque puede haber otra incoherencia no profe no puede llegar a YQ1 porque va a haber otra vuelta a los problemas y Z entonces ahí vamos analizando yo puedo desear llegar a este punto y una de las soluciones no puede llegar el sistema al punto esa puede ser una solución por ejemplo 1, 1, 1 no llega al sistema definitivamente ¿por qué? allá por la ecuación 3 no puede entonces solución cinemática inversa no llega ahora en forma general sí tengo la ecuación pero de que pueda llegar es otra ¿sí? a ver hacemos la relación ¿cuánto debería valer Q1 Q2 Q3 para 1, 1 4.5 a ver quiero ver del caballero 30 disculpe usted tenía una solución aló señor 30 si por favor Q3 es igual al arco tangente de Z menos 5 arco tangente o coseno arco coseno arco tangente o arco coseno arco coseno y así porque no podría el arco cuyo coseno es cuánto Z también es 5 ya ¿qué más? 1 Q1 o Q2 Q2 no Q1 es igual al arco coseno de Y menos X en menos X sobre o entre Q2 en menos 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado todo 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 el denominador al cuadrado así ¿no? así sí menos arco coseno de Z menos 5 sí ya ¿qué más? nada más ¿no? sí nada más no le estoy escuchando está lejos caballero sí nada más ya Q1 la relación para Q1 es que sí puede estar debe ser una parecida si el caso lo da para ¿aló? dígame el de arriba es Q1 profesor ah ya perdón ya Q2 Q3 ajá ya 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 acá tendríamos Q1 en términos de Q2 X, Y y Z y Q3 a ver si quiero llegar a 1, 1 4.5 entonces primero acá tendría Q3 ¿sí? Q2 la extensión tengo 1, 1 0 4.5 4.5 arco coseno si existe 0 coseno de 0 habría que reemplazar ¿sí? había que reemplazar ya ¿alguien más tiene el reemplazo? sí tengo otra fórmula para Q1 a ver y a Q1 sería arco coseno de X al cuadrado menos Y al cuadrado sobre 1 menos y lo que usted le puso asterisco yo le puse el valor de M al cuadrado y lo vamos a poner X asterisco al cuadrado ajá todo al cuadrado sí después todo ese arco coseno sobre 2 así ¿qué más? eso sería lo único porque Q3 y Q2 es igual el anterior Q3 sería arco coseno de Z menos 5 ¿y Q2 dónde? es una constante lo tome como una variable también ya una constante ¿número? 4 ¿alguien más? bueno el señor 30 tiene más un punto sobre el examen más un punto sobre el examen ¿alguien más? lo planteado de color verde que faltan muchas cosas por deducir es una solución ¿de acuerdo? solo que ahí ha aclarado que el coseno sería 0 y simplificaría muchas cosas del color verde ¿ya? también acá el señor 30 ha planteado una solución que hay que comprobar pero su despeje también vale un punto que hay que comprobar y del señor 4 también que hay que comprobar yo quiero llegar al punto 1 1 4.5 ¿sí? la solución debe decir así Q1 vale tanto Q2 vale tanto y Q3 vale tanto o el punto que está planteando profesor nuestro sistema no puede llegar por n razones ¿sí puede llegar a dónde? a 2.3 y 1 y 4.5 a ese punto sí puede llegar pero el 1 1 1 no puede no puede ¿por qué? ya ya hemos dicho porque el ángulo no puede ser mayor o menor que el seno y el coseno correspondiente y a este sí puede ¿sí? entonces esa es la solución cinemática inversa para esos tres parámetros Q1 Q2 Q3 y con tres ecuaciones X, Y y Z sí debe haber una solución ¿de acuerdo? sí hay como él dijo el señor este ¿puedo usar según el esquema tener más relaciones? sí que ayudarían a mi solución ¿no? de acuerdo al esquema que teníamos entonces puedo hallar y crear más relaciones ¿sí? mi brazo mi articulación mi punto el Q1 el Q2 y el Q3 entonces Q3 bueno puedo hablar este puede dar hasta 360 el Q2 también el Q1 puede extenderse y más grande no sé como este ángulo puedo dar toda la rotación de 360 entonces el punto final sí podría estar llegando al punto 111 45 ¿no? pero esto como es un hito de ahí la restricción si se dan cuenta ¿no? ¿se dan cuenta? como este era 1 el eslabón L3 entonces y esta extensión es solo 5 que me estoy acordando entonces toda esta extensión de Z entonces solo puede variar ya lo que dijimos entonces puede llegar solo ¿a qué valores? solo puede ser el Z pertenece a 4 a 5 ¿qué lo hemos debido analizar de acuerdo al gráfico? sí pero esto es sacado ya por las ecuaciones yo saqué por las ecuaciones no por el gráfico como esta es una sola extensión solo puede ampliarse o disminuirse y L3 solo puede dar entonces solo puede extenderse hasta ese punto profe no sería 5 y 6 entonces lo máximo que va a poder hacer es extenderse y achicarse entonces L2 va a poder hasta esto vale L2 ¿cuánto vale 2? 2 creo entonces lo mínimo que puede hacer la extensión esta ¿cuánto puede ser? L2 L2 es 2 y hasta 4 eso puede ser dependiente ¿sí? X y ¿sí? profe disculpe dígame una observación si estoy analizando este tipo X Z gráficamente yo podría deducir viendo el gráfico que el punto final puede ir desde 0 no no perdón desde desde 4 hasta 6 en realidad hasta 6 sí sí perdón hasta 6 hasta 6 ¿sí? porque este nivel es 5 si esto va más 6 o hasta menos 1 4 sí del gráfico pero eso es del gráfico ¿de acuerdo? pero con los ecuaciones de Deneville-Hartenberg ya sacamos que eso no puede ser así sí sin ver el gráfico pero viendo el gráfico sí Z puede ir ahora como la extensión L2 solo puede extenderse de 2 a 4 de acuerdo entonces solo va a estar en una circunferencia o un anillo de circunferencia X y Y van a pertenecer a un anillo de circunferencia entre 2 y 4 nada más o sea no va a llegar a este punto va a llegar a 2.5 y 2.5 a este punto si va a llegar a este no ¿se entendió por qué? si esto va a girar Q1 ¿sí? entonces va a llegar a que el punto sea X1 eh si puede llegar si puede llegar camina hasta 5 de 1 a 5 sería también va a llegar hasta no a lo máximo X puede llegar a 5 más de esto es L2 era 2 ¿verdad? hasta 4 hasta 4 máximo X y Y pertenecen a 2 a 4 no de 0 a 4 porque puede bajar X puede ser 0 y Y 4 ¿sí? ¿sí? Y Z ya sabemos dónde está ¿sí? profesor pero una pregunta si es que extienda todo el brazo el brazo L2 hasta 4 y luego roto mi mi eslabón L3 digamos 90 hacia la derecha sería 5 4 más S1 5 sería 4 más que 1 digamos si estén a todo mi brazo que va de 4 y luego el eslabón 3 lo lo roto de manera que esté claro correcto sería 5 ¿no? sí sí tiene razón eso sí eso sí es verdad en X y Y más o menos en un caso sería de 0 a 5 sí caballero número número 6 X y Y van a poder tomar entre 0 y 5 siempre y cuando este Q3 sea 90 dependiendo pero yo quiero llegar al punto 2.5 2.5 y 4.5 ¿qué valor de Q1 Q2 y Q3 debo tener? no puedo llevar a otros puntos de repente que sí que no de acuerdo dependiendo ¿sí? porque esto va a depender de la extensión que tiene hay lugares donde el sistema no va a llegar y va a haber incoherencias ¿de acuerdo? de acuerdo al sistema pero yo puedo modificar ¿no? este sistema que este Q1 sea mucho más largo más pequeño para que pueda tener todo el espacio pero según nuestro ejercicio ahí está ¿sí? entonces el X,Y sí podría llegar de 0 hasta 5 podría siempre y cuando aquí sea 90 ¿no? va a tener una extensión más ¿no? entonces Q1 es 1 y tendría 1 tendría una amplitud si ustedes se ven de despliegue de 2 algo así para todos los puntos ¿sí? puede ampliarse y todavía esto también puede ampliarse entonces es un gran espacio más o menos va a ir como una dona ¿sí? giro giro alrededor porque esto va a girar una dona vacía algo así un espacio para poder más pequeño más chiquito a todo ese espacio va a poder por eso el análisis de Nerville fijar también va para adelante pero el problema de siméntica inversa de acuerdo al gráfico entonces nos va a dar un espacio así ¿no? como esto va a girar en 1 la dona va a tener el radio 1 ¿que puedo hallar más relaciones de acuerdo al gráfico? sí ¿de acuerdo? pero ya son particulares para poder resolver ¿alguien más? ¿alguna otra declaración sobre análisis? le podría le podría dar todavía una ecuación en mi caso de sí por favor a ver y ya ok tomando también Q2 como constante Q1 sería arcoseno en el numerador va x cuadrado menos 1 sobre abajo es menos y entre paréntesis abra por favor no 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 antes de antes de menos menos y menos seno paréntesis arco coseno de z menos 5 cierre paréntesis más 4 menos Q2 y cierre paréntesis eso sería y ahí cierre el paréntesis el principal de arco coseno y mi Q3 es la misma que es arco coseno de z menos 5 y Q2 es una constante Q es una constante para el punto que nosotros vayamos allá está el número 27 de acuerdo esta parte no quiero parametrizarlo esta es la ruta porque no hay una ruta depende de cómo nosotros tratemos esa es la parte general la que he planteado hasta ahí para poder resolver acá hay una solución del 30 del número 4 y analizando con el señor 6 hemos visto más o menos a qué puntos va a poder aquí va a hacer a una especie de extendiendo y ampliándolo de esa forma porque está ensamblado en 90 grados no puede girar ahora si podría girar sería otro espacio mucho más complicado es este a una la superficie de una dona de un Thor si se dan cuenta si solo va a ser dígame no entiendo bien por qué va desde cero entiendo que va hasta 5 pero no entiendo por qué desde cero es que si este eslabón lo hago coincidir con X y este palito también lo puedo poner va a llegar a cero coma 5 y de altura 5 sin duda ¿se da cuenta? en X la rotación es este un poco más allá sería desde menos 5 a 5 claro más o menos sí caballero ¿quién dijo eso? en 10 sí más o menos estamos viendo ya gráficamente cómo va lo que dijo el caballero ¿por qué cero? entonces ahí está va a ir a este cero toma 5 ¿de cuándo? en X menos 5 5Y ¿no? bueno va a ser 5 en X 0 en Y y a la altura de 5 este es un punto del espacio indudable cuando se ha extendido a 90 grados ¿sí? entonces en X y lo he rotado a a a a a Q ¿no? entonces 5 0 0 5 a este punto sí llega indudable también al otro lado sí ¿no? a los 4 pero más o menos qué superficie estaría declarándose es como un toro pero no es un toro verdadero ¿no? porque si hacemos un trazo este cortamos va a ser como una elipse no son círculos cerrados va a ser como una elipse ¿por qué razón? como el Q2 se amplía y se disminuye entonces más o menos va a ser ¿sí? el sector circular más o menos va a ser así el sector y la dona ahí está ese sería entonces la ecuación la solución debería ser la ecuación de un toro en coordenadas polares porque cartesianas no se puede no se puede plantear entonces es la ecuación de un toro de sección elíptica ¿sí? la solución de esta va a ser la ecuación de un toro de sección elíptica correspondiente trasladado a 005 ahí va a estar ese toro ¿se entendió? por favor ¿alguien alguien que quiera aclarar más sobre eso? entonces mi sistema articulado va a poder llegar a la superficie de un toro de sección de sección elíptica 1 a 5 está considerando el cero también que alguna vez va a ser cero de menos 5 a 1 y de 1 a 5 así sería ¿sí? ¿aló? y así sería este número 7 pero por eso el número lo que estaba preguntando ¿por qué cero? ah ah pero debió dar la solución pues número 2 creo sí pero debe decir ¿no? el hueco nunca va a poder llegar de la dona definitivamente más o menos ese es el espacio y la solución ya he dicho que es la ecuación de un toro de sección elíptica no es un toro de sección circular ¿sí? este va a ser alargado porque el Q2 tiende para moverse todavía ¿sí? y la sección elíptica va a ser A1 1 y B más o menos ¿no? acá más o menos porque acá es 1 aquí 1 este habría que ver cuánto va a poder la sección elíptica sí va a poder la sección elíptica va a ser una parte de la solución debe aparecer ¿no? entonces al darnos la ecuación de Navier-Hartenberg nos da pues esta solución para los valores de Q1 Q2 y Q3 correspondientemente ¿a qué punto final? ¿puedo llegar a este punto? sí ¿puedo llegar a este punto? pues sí ¿puede llegar a los puntos de la superficie del toro de sección elíptica? sí ¿a otros? no va a haber una incoherencia ¿alguien más sobre el análisis? ya ya que hemos analizado ¿sí? me tienen que dar ahora la solución de tarea para la siguiente correspondiente sobre este mismo problema solo estamos resolviendo este mismo problema ¿de acuerdo? ya hemos visto el espacio haciendo el análisis del gráfico ¿cuál debe ser la solución? ¿de acuerdo? y me tienen que dar ahí sí los valores a cuáles va a poder llegar al punto a todos los puntos de esta superficie se debe tener ahí la ecuación la ecuación a ver ¿dónde está? sí 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 por acá debe estar la ecuación de 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 para x y y debe ser de una el de circunferencias en x y y debe estar la elipse no en x y z la elipse en y y z la elipse ¿sí? si se dan cuenta debe haber ecuaciones de la elipse como hemos visto ¿sí? en el plano x y ¿qué voy a ver? simplemente este un sector circular en x y abajo en la sombra en x y z una elipse y en y y z también una elipse ecuación acá lo que nos ha dado Dena Viti Hap ya haciendo el análisis correspondiente de del gráfico ¿de acuerdo? entonces superficie ¿sí? como está en función de q1 q2 y q3 sí es una superficie la solución debe darnos hay que hallarla ¿de acuerdo? bien señores ahí nos quedaríamos por el día de hoy voy a dar un ejemplo este igual de repente para poder trabajar con q1 y q2 y ya está q3 ¿de acuerdo? dígame las espejaciones las q1 q2 que hemos sacado si es de cada uno distinto eso como hemos considerado nuestros criterios ¿cómo es lo que vale? o hay ¿cómo debemos tomar eso? todos los criterios para q1 q2 y q3 va a dar una solución como la que estamos graficando no no puede salir distinto ¿con la gráfica? el sistema no me va a dejar con la gráfica sí puedes saber hasta qué punto desde qué punto pero pero con la ecuación también con la ecuación que hemos hallado también debe de salir no puede salir otro ¿de acuerdo? ¿se acuerda que el señor ha dicho ¿cómo se llama? acá no acá si si considera cero entonces la relación se va a simplificar sí se va a simplificar mucho de hecho que se va a simplificar en x y y solo es un sector circular en y y y debe ser elipse en x y también elipse debe de salir no no puede salir para poder trabajar profesor buenas tardes ajá profesor ha tomado lista por ratos estaba entrando al al mid porque tengo mala conexión el mundo estaba soplando ya volveré a llamar ya ok muchas gracias y una última cosa las notas ¿cuándo se nos va a entregar? con todo esto debe ser hasta antes de a ver la primera aquí nos faltaría hasta cinemática inversa tengo que evaluarlo todo la primera parcial la segunda parcial como puede ver el syllabus es todo lo que es visión artificial y la última parcial es todavía tenemos hasta el día veintiocho para ver el día lunes revisaremos todos sus trabajos ya esta semana profesor respecto a la asistencia la asistencia del día viernes creo que se tomó a las dos y diez y muchos por ejemplo tenemos clases los días viernes a las dos de la tarde entonces tuvimos hasta las dos y cinco y siete y luego creo que no no